De veras, es una bronca. Yo he prestado, por ejemplo, con mis queridas reinas chulas en el vicio, montones de vestuarios, pero aprendí algo. ¿Qué? Que lo que uno presta para usarse en escenario, se acaba. Se acaba muy rápido. Porque es tal la descarga de energía, aunque sea para 80 personas, o 30, o sea, es lo de menos. Es tal la descarga de energía que de veras yo dije, pero ¿cómo se quedó sin suelo esto que además tenía plataforma? Transforma. Se gasta, se rompe, se desgarra. Por eso se usa ropa especial para el teatro. ¿Pero tú prestas tu ropa personal? Yo he prestado ropa y cosas que porque tengo muchos disfraces de mucho tiempo. Yo no tengo ropa como para el diario. Yo siempre compraba ropa para disfrazar. Es extravagante. Sí, muy extravagante. Hasta me decían, métela a casting porque es ropa padrísima. Bueno, toda esa ropa sí la presto para teatro y demás. Y pues ya sé que se va a quedar ahí en esa puesta en escena. Chicas, yo quiero darles un consejo con mi experiencia en moda como va. Yo respeto mucho tu decisión de no prestarle a nadie. Y se vale decirle a las personas que no te quiero prestar porque no se me antoja. Ahora, tomando tu comentario, creo que es muy inteligente, sobre todo en estos días, que pensemos en esa moda sustentable, en darle la variedad a nuestros outfits, mezclándolo con cosas que de repente no son nuestras, que nos las pueden prestar. Ahora, es importantísimo cuidarlo y saber a quién se lo presta. Que lo devuelvan limpio porque hay unas que tienen un olor en el cobaco. Sí. Eso es desagradable. Eso es desagradable. Yo la verdad les voy a decir una cosa. Yo no presto la ropa. La dono. La dono a alguna fundación. O, por ejemplo, Pero cuando ya no la quieres. Ajá. No. Por ejemplo, si Ana ahorita me dice, me gusta tu blusa, te la traigo mañana. O sea, así, ¿no? Pero si te gusta mucho una chamarrita nueva, no la donas. Ah, bueno. Pero esa falda tampoco la dones, que te queda la falda. Si te queda esta, te la dono. Oigan. Pero te voy a decir algo. Prefiero donar la ropa y también a fundaciones, que de verdad, lo que le decías de reciclar la ropa. No, no. Créeme, he ido a poblaciones que no tienen nada, Adri. Sí, claro. Te lo juro, nada. Y regresas después a darles, por ejemplo, juguetes a los niños y ves a las chicas vestidas con tu ropa. Es una santa. Eso es una, es un regalo para ti. No, no soy santa, pero es un regalo bien padre que te llevas tú. Oigan, que es mi santa. Sí. Pero no. Y no presta la ropa. Fíjate que una vez en una televisora pública me mandaron un evento muy importante a Bellas Artes y me decían, hijo, pero a ti no te confiamos, mana, qué ropa te vayas a llevar. A ver, me mandan con la vestuarista a una marca muy cara de ropa así de, ya sabes, parece pastel de 15 años, sobre mazaric. Y me estuvieron probando la ropa cuando se enteraron que no se iba a pagar, que era un intercambio, pusieron una cara del terror. Bueno, ¿y qué crees que nos dijeron? ¿Qué? Pues sí, pero si la va a devolver, no la puede sudar y no la puede mandar a la tintoresía. Pues no, porque ya no se puede vender. Tenemos 50 segundos para despedirnos. Por los sustos, me tuve que poner todo de micropor aquí. A ver, si supieran de dónde son estas sillitas donde estamos en el vestido. Gracias, chicas. Ya están ahí, yo estoy colgando los microporos. En punto de las 12, y quédense conmigo en Código Salud. Vamos a hablar de epilepsia, ataques epilépticos. ¿Cómo ayudar a una persona que tiene epilepsia?